Cuando veo que hay nueve partes de insultos de youtubers en el canal Realmente me pregunto si lo que hacemos merece la pena O sea, quiero decir, me pongo a tu lado y me han insultado tantas veces como para hacer nueve vídeos ¿En serio me merece recibir tantos insultos por apenas 5.000 euros al mes? No, no, no sé, estoy dudando ¿Cómo ves 5.000 euros al mes? Claro, ¿cuánto ganas? Pero si hay una cuenta, de Paypal ¿Eh? Bueno ya, pero yo la tengo redirigida a la mía ¡Pues no molestarte! Bueno, he dicho 5.000, quería decir 5 Bueno, a ver, lo importante, vamos a leer los insultos que estamos perdiendo el tiempo aquí, Pepi No son errores de película 3 Si pudiera tenerlos de frente, les partiría la puta cara por pendejos, idiotas, pendejísimos Empezamos fuerte, empezamos con amenazas Deberíamos hacer vídeos exclusivos de amenazas Porque ya no son insultos, ya son amenazas, les voy a reventar la boca ¿Tú qué piensas, Pepi? Pues yo creo que... ¿Sabes qué? Es que me da asco irte, entonces cállate o te parto la boca, ¿vale? Bueno, chaval, a ti debería darte vergüenza que eres un abusador Meterte con este pobre hombre, fíjate Es bajito, es rechoncho, está mal hecho No te metas con él, respeta su plusvalía ¿Plusvalía? ¡Te amazin, Spiderman! ¿Cómo que Peter Pajas, idiota? Joder tío, otro que te llama idiota así de gratis, venga Pero si eso lo dijiste tú Bueno, sí, pero a ver Peter Parker, evidentemente, está... Es un adolescente muy salido Está muy salido con la rubia Está todo el día dándole a la castaña Sacudiendo la nutria Agitando la zambomba Dándole a la batidora Bueno, bueno, ya, suficiente, suficiente Y a este chaval le explicamos extensamente esta información Peter Parker, está todo el día Porque Peter se toca Pero eso no es una explicación extensa No será extensa, pero el chaval lo ha entendido a la perfección Mira Con buen Stacy, ja, 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 ja ¿Ves? Lo ha entendido perfectamente Y ya se ha hecho amigo nuestro ¿Ves? Así, así se convence a la gente Los peores plagios del Batman ¡Ey, amigos! Visiten el canal de un niño rata Llamada Toretta27 Rubio, denle des like Póngale comentarios negativos Bueno, a ver, este mensaje tiene unos meses Porque estaba en la bandeja de spam No sabemos por qué No sabemos por qué YouTube decide mandar cosas a spam Pero bueno Realmente tampoco nos está insultando Pero está pidiendo que vayamos al canal De otro poble inocente Y que le demos des like a sus vídeos Y le insultemos Pero ¿Qué clase de persona eres tú? Que pide hacer Hay toda la gente haciendo masa Contra una persona inocente ¿Qué tipo de persona eres tú? Pues si eso lo has hecho tú Que siga os resto ¿Vale? Si os metáis en el canal de Rostop Y le ponéis en el último vídeo Peñizca bombilla ¿De acuerdo, chicos? Que si el come fruta Vamos a ir todos Al canal de mi amigo Angeloso Y en su último vídeo Le vamos a escribir todos Come fruta Come fruta ¿De acuerdo? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no tiene nada que ver ahora, Pepi Wolverine inmortale No importa Creo mal que habla una bronca Una gana de pegarle una piña De cómo habla Bueno, a ver No le he entendido una mierda De lo que decía Algo de pegar una piña Chaval, lo hago por ti Mira, cojo una piña Y te la pego ¿Ves? ¿Tienes cinta aislante? No Pepi Si no por el de tu parte Los vídeos salen una puta mierda ¿Cómo te voy a pegar la piña entonces? ¿Se cae? ¿No hay? ¡Pazici, rim! Mire, hijoputa Deja de criticar las películas Si las quisieron hacer así Déjalos Y tú no te creas el Don Vergas Solo por estar criticando Una película, hijoputa Es increíble La Liga de los Vengadores Va creciendo Capítulo de insultos Tras capítulo Teníamos a Papá Piscinas Teníamos a Super Pan Teníamos muchos más Pero ahora se incorpora Don Vergas Que no quiero saber No quiero saber Que superpoder tiene No lo quiero saber Pero bueno Chaval, mira Yo crituco La película Que me da la gana Venga Siguiente insulto, Pepi En cambio Quien lo estaba leyendo Y explicando Lo hiciste muy bien Compañero Felicidades Pero vamos a ver O sea A mí me insultas Y escribes el mensaje Como el culo Y sin embargo A la cosa rara Vas y le pones Un mensaje perfectamente Bien escrito Y le alabas ¿Por qué? Pues porque le gusta Cómo hablo Cómo cuento las cosas Eso no le gusta a nadie Lo está haciendo para trolearme ¿Qué te crees ahora? Don Vergas Mortal con Bá En el año que salió No había estúpidos Analizando cada toma ¿Ustedes hicieron alguna película? Porque criticada es fácil Y en su época Esta película fue la mejor Y nadie le interesa Su crítica Homosexuales de mierda Este comentario es genial Tiene de todo Bueno Pepi Contéstale tú algo Reparte zascas Que luego la gente se piensa Que yo soy el malo Pero tú eres más cabrón que yo Venga Empieza 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 Eres calvo o eres malo Venga dale A ver Vamos a empezar A ver Que se me olvidó Vamos a ver Como diría Se da un alma de cántaro En 1995 No había YouTube Con lo que Era imposible que encontraras A gente como nosotros Haciendo este tipo de vídeos Es normal Luego criticar es fácil ¿Y qué estás haciendo? Tú nos estás criticando Aquí hay un poco de hipocresía Y luego bueno Que fue la mejor película de su época Esta es la mejor de todas A ver 1995 Tenemos Brabgear ¿Qué más tenemos? 12 monos ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Tenemos Brabgear Te meto una de animación Te meto Toy Story Tenemos Seven Oh Seven Seven Que mierda ¿no? Muchas películas ¿En serio crees que Mortal Kombat Es la mejor película de su época? ¿En serio? Además me hace mucha gracia Que trates de ofendernos Llamándonos homosexuales Como si eso fuera un insulto Pero lo mejor de todo Es que me he metido en tu canal Y tienes un vídeo Donde te hacen tras tras por detrás O sea Recogiendo el jabón en la ducha 100% heterosexual No fake Con mi amigo con problemas de la próstata ¿En serio colega? ¿En serio? ¿Pretendes llamar a homosexual a alguien Cuando tienes un vídeo Donde te hacen eso a ti? Tío Pacifi ri Oye tú imbécil Deja de decirte Para largo Para tú Haz tu puto geager Para ver qué hace Y no sabes comentar Solo hablas a los pendejos Me deja sin palabras O sea Que para criticar una película Tengo que construir un robot gigante O sea O sea Quiero asegurarme de entender tu lógica O sea Que si quiero criticar el resplandor Tengo que volverme loco Y coger un hacha ¿No? O sea Que si quiero criticar el señor de los anillos Tengo que crear mi propio ejército de orcos O sea Que si quiero criticar la guerra de las galaxias Tengo que construir mi propia estrella de la muerte Pero a qué niveles A qué niveles llegan las justificaciones de los fanboys Es que no me lo creo tío Vídeo tras vídeo se superan Y cuando piensas que alguien no puede superar al anterior Lo supera pero Pero Dios Es que esto no lo va a superar a nadie ya Pacifi ri No No tenés voz Para ser youtuber pajero No sos el centro del mundo El mundo mira si te va a hacer caso Mira si el productor de la película Le va a dar bolilla A un pelotudo Que se cree el mejor del mundo Tu amigo habla mejor que vos Exactamente ¿Qué es un youtuber pajero? Uno que está todo el día Sacándole punta al lápiz Peleando 5 contra 1 Vaciando la manguera ¿Qué es eso? Y además ¿Por qué dices que él habla mejor que yo? Si no habla ¿Por qué no me da? ¡Que me calles! Pacifi ri Pleles De German Geiger pendejo El robot se llama así Imbéciles Like si piensas lo mismo Geigers Geigers ¿Qué es eso? Robots gays Los robots son robots No son gays ni heteros Ni son nada Son robots Y lo mejor de todo Like si piensas lo mismo Y no tienes ni un like Es acojonante Me encanta Pepi Estoy cansado Me duele la garganta Estoy cansado de leer tonterías Tío Despide el vídeo Vale Bueno chicos Pues recordad No Es que me das asco Mejor que lo despida cualquiera Que esté en meditación casualmente Infi Infi Ven para acá Despide ¿Y este te hace aquí? Nada Despide el vídeo y ya está Y recordad Si os ha gustado Dadle el like Compartidlo Y suscribiros Que es gratis Mal Mal Hasta luego Hasta luego Con el vídeo y ya está No 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 No